Hoy nos vamos a ver el yacimiento arqueológico de los Millares en Santa Fe de Mondújar, como ya sabéis que estamos de vacaciones y no podemos hacer mucho, pues aprovechamos para ver cosas en Almería que molan Bueno, a ver, vamos a ver Vamos a ir ahí, os cuento un poquitillo Es una ciudad prehistórica de la edad de cobre Tiene más de 5.000 años y es impresionante porque es la primera ciudad europea de la prehistoria Como tal, y está aquí en Almería y nadie lo sabe Entonces os quiero enseñar, casi nadie lo sabe Os voy a enseñar cómo es, es un yacimiento arqueológico Hay una necrópolis ahí efectivamente Y no sé cómo está porque nunca ha ido María José ha ido cuando era chica Y yo nunca he ido, siempre he querido ir Así que ahora lo enseñaremos y a ver qué os parece Y luego intentaremos comer en Los Pérez, en Alavia Y veremos también un poquitillo a ver Alavia Un pueblo de Ciudad de Almería tranquilo Un día de semana Turismo seguro Mascarillas Geles Y nada, allá vamos A ver qué os parece la experiencia que vamos a vivir Bueno, aquí estamos ya Y con mucha suerte Porque estamos nada más que nosotros dos Y por lo tanto Esto es para que veáis El ambiente árido que hay Y bueno, vamos a ver Hacia este camino Según entras Nos lleva hacia la necrópolis Y luego Nos han dicho la guía Que podemos ir andando luego Hacia una reconstrucción Que estaría hacia ese camino Una reconstrucción de lo que era la ciudad Así que nada Vamos a empezar a ver cosillas A ver qué os parece Bueno, vamos caminando Llevamos ya un cachillo Tampoco llevamos tanto Pero ya hemos visto ahí el poblado La ola de interpretación Que luego iremos a verla Y nada Esto Majo Mira la cámara Esto es una pasada Porque vamos solos Y vamos sin mascarilla A ver Cosas que me gustan De los millares De lo poco que llevamos Primero Se transita muy bien Puedes venir Tienes que tener calzado cómodo Y ropa cómoda Pero al final Es un poco Ruta Bueno Pero es una ruta Una ruta Como tipo senderismo Que está muy bien Para caminar un ratillo Dura hora y media Más o menos Entre hora y media Y dos horas Lo que es la visita Y pues eso En tiempos como hoy Que estamos con el coronavirus Y demás Es una pasada Que estemos nosotros dos solos Y podamos disfrutar de esto Es una pena Que cosas como esta No La gente no las conozca O no venga Entonces yo os invito Que si venís al medio Os acerquéis por aquí Porque os va a gustar Va a ser parte De la historia De 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 cobre Y ya está Vamos allá Vamos a enseñar el yacimiento Hay cosas que Que no me gustan Que es como que Por ejemplo Los paneles Están un poco degradados Por el sol Y demás Y luego Si que es verdad Que tenemos aquí esto Que se supone Que es un código QR Que podemos Nos hace una Nos pone un vídeo Y podemos verlo virtualmente Ahora os voy a enseñar Las tumbas ¿Vale? Esto que veis aquí Son Lo que sería la necrópolis Y esto sería lo que sería Una tumba Con aspecto circular Y aquí es donde hacían Los enterramientos Podéis ver aquí Que hay Dos Tres túmulos Por lo visto Este está circular Este está abierto Si lo podéis ver Yo creo que aquí Lo que han hecho Ha sido dejar Para que veamos Cómo se construía Más o menos ¿No? Sería esta base de piedra Luego iban levantando Como una cúpula Y al final Hacían el cerramiento En circular Que hacían de la tumba Aquí podéis ver La tumba Cómo se quedaría El túmulo al final Completamente Cerrado Y como me gusta Explorar Pues acabo de encontrar Uno Que no está tan bien Conservado Que ¿Veis? La profundidad No sé si se aprecia Pero bueno Bueno Y hemos llegado A lo que sería El poblado Aquí está El yacimiento Del poblado Como podéis ver Las murallas Y lo que serían Las Imagino que Estas serían Pie Torres De defensa Una pasada La verdad Un saludo La verdad De una La verdad Esa es Voy a hacer aquí un inciso, que esto es el río Andalás, Andalás, Andalás y el agua en novedad, me decían a mí, eso es un río, ahí donde lo veis, esto es un río en Almería, ahí tenemos Sierra de la Milla, Sierra de los Filabres sería para allá yo creo, eso de ahí que se ve más oscuro, luego está el río Andalás, Sierra de la Milla, la rambla de Huecha, esa de ahí, que no se ve, bueno se ve eso de ahí, y ahí es la Sierra de Elgador, para que veáis, esto es geografía almeriense total, lo bonito es duro. ¡Gracias! Bueno, ahora vamos andando por un sendero que nos lleva a lo que es la zona interpretativa de los millares, y os enseñaremos pues una reconstrucción que hay del poblado, de la muralla, me parece que también, y no sé si hasta de la entrada y demás. Nos está, bueno, me está gustando bastante esta excursión, porque está siendo bastante didáctica y tal, luego os contaré las cosas que vemos positivas, y las cosas que vemos negativas, para que lo sepáis también si decidís visitar los millares, y os dejaré también en la descripción la ubicación del yacimiento, por si alguno le apetece venir. Aquí, y aquí estamos en la zona de interpretación, que como podéis ver, tiene lo que serían las cabañas, una parte de la muralla, y algún túmulo también funerario, así que nada, vamos a verlo. Bueno, está súper bien recreado, como podéis ver, y vamos a ver si podemos entrar en alguna, parece que en alguna sí podemos entrar, y otras están acordonadas, vamos a ver. Gracias. 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 Estamos aquí en Alavia Allá. En la placecilla del pueblo. Y fijaos qué lugar más mono, más encantador. el ayuntamiento. El ayuntamiento. Música. 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 Bueno, pues ya habéis visto, hemos comido en el restaurante Pérez, de primero hemos comido sopa de algo que nunca habíamos probado, sopa de cebolla y lechuga, que está muy bueno, nos la hemos jugado, pero está muy bueno. De segundo, fritailla que habéis visto con tomate, carne, pimientos y demás, muy buena también, una fritailla de toda vida, muy típica de aquí de Almería. Yo de postre me he comido un glaseado de chocolate. Que no penséis que un glaseado de chocolate normal, no, el chocolate era así de gordo. Y nada, ya está, ahora nos vamos a Almería y quería finalizar el vídeo, ¿vale? Quiero, como hago siempre al final de los vídeos, recomendar un canal. Y como hemos estado comiendo de puta madre y genial, voy a recomendar el canal de las delicias de Maite, ¿vale? Que hace recetas súper buenas, súper caseras, muy parecido a lo que hemos comido hoy. Así que si queréis aprender a hacer recetas caseras, seguís a Maite y decís que vais de mi parte, ¿vale? Y nada, decidos que si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis, que le deis a like y comentéis. Y recordad que si llego a los 500 suscriptores, haré un sorteo con cosas del Tiger, que lo he prometido y se da, pero tengo que llegar a 500 suscriptores. Así que ya sabéis. Si no, no hay de la China. Si no, no hay sorteo, es lo que hay. Venga, os dejamos. Chao. Chao. Chao.